Nosotros, senador de la Unión Demócrata Independiente, está con nosotros Alejandra Sepúlveda, también parlamentaria, diputada, y tengo entendido que también está con nosotros Pablo Vivial, diputado de la República. Iván Moreira, vamos a partir con usted porque, al parecer, el titular del diario El Mercurio, ¿no es cierto?, la entrevista de Jaqueline Ismael Serregle, parece que iba a dedicar un poquito a usted, ¿no? Y usted parece que le responde con todo, ahí estamos viendo el titular. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya no son amigos de Facebook? ¿Se cortó la relación, digamos? Y bueno, la verdad que nunca ha habido una relación distinta a ser colegas de senadores. Nada más, siempre. Quiero señalarte de que a mí me parece que comenzar a amenazar frente o en víspera del 10%, amenazar a 14 a 18 diputados, más de la mitad de los diputados de la UDI, a eso le agregamos que tres o cuatro senadores que vamos a votar, eso claramente es una provocación, una amenaza, y es el estilo que nos tiene acostumbrados. Por eso yo espero que hayan elecciones muy pronto, porque creo que aquí no hubo liderazgo en la UDI, y se destruyó algo muy importante en la UDI, que era la convivencia entre nosotros. Cuando no hay liderazgo, cuando no hay respeto, es imposible poder conducir a un partido, y nosotros estamos viviendo una crisis que tenemos que salir adelante. Y a mí no me gustan las amenazas, vengan de donde vengan, porque ya estoy suficientemente mayorcito, y he dado muestras de lealtad en toda mi trayectoria política, y soy un convencido de que, aunque no sea la mejor idea, el nuevo 10% es una solución, porque el Estado no ha tenido respuestas contundentes. ¿Cómo le voy a decir yo a la región de Los Lagos, a Puerto Montt, que lleva cuatro meses con cuarentena, a Osorno, a Chiloé, cómo le voy a decir yo a Palena, mire, voy a votar en contra del 10%, hay una necesidad y el Estado no ha estado presente. Yo le he pedido formalmente al gobierno un ingreso familiar de emergencia extra para las comunas que están en cuarentena, para las regiones que están en cuarentena, mientras Santiago pasa a las mejores fases de normalidad. ¿Pero está para cortarlo con cuchillo el ambiente interno de la UDI? Bueno, pues, senadores, es decir, realmente uno ve aquí un quiebre muy importante. ¿Usted cree que puede ser un quiebre que se soluciona con otra presidencia de la UDI? ¿O puede ser un quiebre mal? ¿Pero usted cree que acá está Joaquín Lavín? ¿Está Joaquín Lavín que piensa de una manera muy distinta a la UDI? ¿Está usted que en este caso se desmarca absolutamente de lo que es la tradición ideológica de la UDI y además de la presidenta de su partido? Entonces, uno pudiera ver que quizás se reacomodan las fuerzas políticas y usted se va de la UDI, o la UDI se quiebra, o la UDI se mantiene quebrada artificialmente por un juego de aspiración al poder, pero hay que ver las cosas tal como son, ¿o no? Mire, yo a la UDI la llevo en el corazón y jamás me voy a ir. En la familia hay que luchar por la unidad de la familia. Yo espero que la próxima directiva, quien sea, quien sea, logre ordenar a la UDI y desarrollar una labor importante de unidad. Nosotros somos un partido que nos ha costado mantenernos en el tiempo. Hay una historia en que todo, yo llevo, mire, prácticamente 28, 30 años en la UDI. No soy un aparecido y nunca he pensado en retirarme de la UDI, aunque me mandaron a la comisión, al... ¿Al Tribunal de Disciplina? Al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Supremo. Primero nos mandan al Tribunal Supremo porque sería ilegal, inconstitucional el 10%. Luego la presidenta, en el segundo 10%, dice que el tema del 10% ahora es, no es de principio, pero que no está dispuesta a que sigan existiendo parlamentarios que voten junto con la izquierda. Mire, en temas de colapso, en temas de calamidad mundial, en que la vida de la humanidad esté en juego, ahí no hay izquierda, no hay derecha, solamente hay solidaridad y sensibilidad social. Mire, queda tan poco tiempo en que yo tengo esperanza que la nueva directiva va a lograr la unidad. Ese es el compromiso, lo vamos a lograr. ¿Quién cree que sea presidente? Pero vamos a Alejandra Sepúlveda. ¿Quién puede lograr esa unidad? Queda pendiente. Queda pendiente la pregunta. Alejandra, una de las críticas que hace la directiva de la UDI, de las críticas que hace el gobierno, es que hoy día, por alguna razón, desde la UDI hasta la izquierda, están de acuerdo con este segundo retiro, no solo por la necesidad urgente, sino por populismo. ¿Por populismo por qué? Porque cada uno de los diputados, especialmente, tiene que ir a una reelección en el próximo noviembre. Y todos sabemos que el segundo retiro es la más popular de las alternativas hoy día. Entonces, la verdad que aquí los diputados les da lo mismo, la instrucción o lo que plantea el partido, lo que sea la ideología respecto al manejo de los fondos privados, lo que están haciendo es mirar a su electorado. ¿Hay algo de eso, no? Yo creo que lo más importante es cómo tú miras a tu electorado. O sea, tú eres representante de eso, ¿no? Tú eres representante de tu electorado. Si cuando a mí me dicen, mira, tú estás mirando al electorado, bueno, qué cosa más obvia que mirar a tu electorado. Tú representas eso. En mi caso, que yo vivo en la provincia, además, y lo voy a repetir siempre, uno dice, bueno, uno ve cuáles son las necesidades de las personas. Entonces, si uno se aísla de su electorado, si uno se aísla, pero no entender el populismo como una suerte de chantaje de votación, ¿no? Eso no es el término de yo te doy esto y con eso tengo más votos. Si la complicación es que tú tienes que conectarte con tu electorado para entender las complicaciones que hoy día se tienen. Si una de las preocupaciones es que uno dice, ¿qué es lo que está aplazando con cierto sector de la UDI? Perdón, Iván, que me meta, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el sector de la UDI? Que no se conecta con eso, que no se está conectando. Entonces, existe esta suerte de que ocurrió en todos los partidos políticos además, nosotros en la UDI, este matonaje de las directivas de los partidos, donde tú tienes que votar, ¿no es cierto?, como la directiva plantea, como además de alguna manera de un sostén a la presidencia de la República, cualquiera sea esta. Pero esa presidencia tampoco se conecta con las complicaciones que hoy día tiene la ciudadanía. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, esto es una cosa populista, si me dicen de populista que es popular, y si es popular, porque tiene que ver con la ciudadanía, bueno, no sé si me explico, pero aquí lo más importante es cómo tú te conectas con los problemas. Y si no eres capaz de conectarte a los problemas, no puedes estar en política. Porque esa es tu razón de ser, de cómo estás en la política para llevar los problemas al Congreso, para decir, bueno, y lo que hemos dicho siempre, Monserrat, esta no es una solución que nos hubiese costado, pero frente a la inacción del gobierno, del gobierno, ¿qué te queda? Ahí están los recursos y se necesitan los recursos. A ver, ¿cómo lo ve Luis Pardo? ¿Usted lo ve algo populista o no? Mira, a mí me gustaría, Monserrat, ponerlo más en términos de que uno tiene que estar efectivamente conectado, y yo vivo también en mi distrito hace más de 30 años, vivo donde mismo, recorro mi distrito todos los días, no he dejado nunca de reunirme diariamente con distintos grupos, sean de vecinos, de pescadores, de las distintas personas que habitan mi distrito, y por lo tanto, yo estoy de acuerdo porque hay que conectarse, pero también hay que, y para no ponerlo en términos de populismo o no populismo, hay que ser también responsable respecto de cómo uno transmite las cosas. Efectivamente, hay muchas falencias por parte de las ayudas del gobierno, sin embargo, cuando uno mira los índices internacionales, Chile es el país que ha puesto más ayuda directa a las personas sobre la mesa, seis mil y tantos millones de dólares, es el octavo a nivel mundial y el más importante en Latinoamérica. Eso nos da una pauta de que habiendo muchas fallas, habiendo muchas deficiencias, el esfuerzo que se ha hecho es grande. Entonces, uno entiende, porque yo veo personas que me dicen, mire, con este segundo 10% yo voy a salvar mi negocio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eso es totalmente comprensible y uno tiene que empatizar con esa necesidad. Pero también tiene que hacerse cargo de explicarle a las personas lo que va a pasar con sus futuras jubilaciones, porque lo que estamos haciendo hoy día es de tener la posibilidad de complementar el ahorro individual con un sistema solidario, que es lo que está para ser votado en el Senado, que hace más de 10 meses que no lo quieren poner en tabla. Si uno complementa ese ahorro individual con el factor solidario, vamos a mejorar las pensiones y las vamos a mejorar desde el minuto que el Senado lo vote, porque eso está así. Sí, estamos pendientes. Claro, sin embargo... Un segundito, estamos pendientes de lo que ocurra en el Senado, por cierto, durante esta semana, es la palabra final respecto a este segundo retiro del 10%, Pablo Vidal, Alejandra Sepúlveda, Iván Moreira, Luis Separdo con nosotros aquí en Contigo en la Mañana, Pablo, estábamos hablando del retiro del 10%, del segundo retiro. Acá el criterio que se ha utilizado es decir, hay una crisis tan importante hoy en el presente que saquemos plata de las pensiones, aunque sean muy bajas, y después vemos cómo se soluciona el problema, porque son bajas y con esto van a bajar más. Pero, de alguna manera, hay que decirle a la gente que el Estado chileno va a tener menos plata en 4, 3, 5 años más. Hay que empezar a pagar una deuda, una deuda externa, producto de todos los préstamos que se han pedido para enfrentar la pandemia. Entonces, no va a ser fácil para el Estado, finalmente, cubrir a aquellos 4 millones de personas, más los que hoy día ya están, aquellos 4 millones que están quedando fuera con los retiros de las AFP. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué va a pasar con las pensiones del próximo año y de allá en adelante? A ver, primero, buenas tardes ya, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que tú señalas es completamente cierto, yo lo comenté la última vez que estuve conversando con ustedes, y es que la crisis respecto a las pensiones que están recibiendo los adultos mayores, y si uno no proyecta en el tiempo, es que están recibiendo pensiones miserables, y va a seguir siendo así, independiente del primer y el segundo retiro. Pero a mí lo que me preocupa, y que también ustedes lo comentaban antes comerciales, es esta conversación respecto de qué tan populista o no son estas propuestas, y yo veo un tránsito muy complicado en la política, donde lo que observamos durante años fue una clase política que no escuchaba a la gente, y en eso estoy de acuerdo con la diputada Sepúlveda. Una clase política encerrada dentro de los palacios de gobierno, del Congreso, de las oficinas de los partidos políticos, no escuchando a la ciudadanía. Y eso hizo que la política perdiera legitimidad en su acción. Pero lo que estamos observando, y que puede terminar siendo un peligro contrario, pero igualmente un daño para la democracia, es que finalmente los políticos terminan haciendo única y exclusivamente aquello que las encuestas o las redes sociales dicen que hay que hacer, y no sean capaces de defender las convicciones que cada uno de nosotros tenga. Y yo creo que tiene que construirse un equilibrio, tiene que haber una política mucho más conectada con la organización social, con la organización comunitaria, donde seamos capaces de dar respuesta a lo que la gente quiere, pero sin caer en ese populismo vacío, donde al final los políticos lo único que hacen es repetir como logro aquello que las redes sociales van instalando como la verdad o como la posverdad. ¿Quiénes son esos políticos? Es un peligro. ¿Quiénes son esos políticos que hoy día serían populistas porque solamente le responden a lo que quieren las redes sociales? ¿A quién le cabe el sallo de eso? Yo no tengo ninguna duda de que el segundo retiro se hace necesario dada la falta de respuestas por parte del gobierno, pero si algún político está pensando en votar a favor porque con eso cree que se va a asegurar voto en la próxima elección, mi impresión es que la respuesta que le va a dar la ciudadanía en el futuro va a ser negativa, porque lo que la gente va a terminar evaluando es consistencia. No quisiera poner un nombre y un apellido, pero sí te puedo decir que tengamos cuidado porque los políticos que se van a ir moviendo como veletas según para donde vaya el viento, yo creo que el próximo año van a ser duramente castigados por la ciudadanía. ¿Pero usted cree que un diputado de la UDI que hoy día votó en la semana pasada a favor del segundo retiro del 10% su electorado lo va a castigar? Lo más probable es que sea un elemento para que lo reelijan en noviembre que viene. Puede ser, puede ser, pero si la próxima semana esa misma persona vota en contra de otra iniciativa que es de sentido común, a la gente se le va a olvidar esto y lo va a terminar condenando. Yo creo que lo que la gente espera en nosotros es coherencia, consistencia, claridad y que nos pongamos del lado de ellos, pero no una vez, no para la foto. Que sea una conducta, una actitud, una convicción y un compromiso porque vamos a cambiar las reglas del juego. Por eso es tan importante, por ejemplo, que la convención constitucional no se llene con los mismos de siempre, sino que de verdad lleguen personas distintas a construir esas nuevas reglas del juego. Porque insisto, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Si un diputado de cualquier partido piensa que con su voto a favor del segundo retiro se aseguró la reelección, puede ser que en tres meses más otra votación lo termine condenando. Yo creo que no puede la política medirse en decisiones tan puntuales. Tiene que ser algo un poco más consistente y coherente. Estamos en deuda con respecto, y lo vamos a ir tratando en el programa, respecto a la participación de los independientes en la convención constitucional, que yo creo que es un tema que interesa mucho a la ciudadanía, pero que la clase política lo soslaya. Un minuto, un minuto para cada uno, porque de verdad no tenemos más tiempo, pero les damos un minuto para cerrar bien la conversación. Alejandra Sepúlveda. Mira, yo concuerdo con Pablo, pero yo creo que lo más importante hoy día es cómo hacemos propuestas además. Lo que tú preguntabas, Monserrat, o sea, cómo podemos hoy día, ¿no es cierto?, mejorar las pensiones. Entonces nosotros sí tenemos una propuesta que tiene que ver con que ese 6% a lo menos, ¿no es cierto?, vaya reparto. Y con eso tú soslayas la complicación que tú planteabas. O sea, hoy día no tenemos recursos, no podemos hacer, ¿no es cierto?, quizás el poder recaudar todo lo que recaudábamos antes. Pero si uno dice lo que tenemos hoy día en Pilar Solidario, lo que tenemos hoy día en Apuerte Previsional Solidario de BG, lo que podemos hacer con ese 6% adicional, tú de alguna manera, ¿no es cierto?, puedes construir un sistema... Uy, se nos fue, Alejandra. En el último momento, Iván Moreira, un minuto, no más que un minuto, Iván. Bueno, mira, lo único que te quiero decir es que no subestimemos a la ciudadanía que porque uno vota a favor del 10% te van a elegir o te van a reelegir. Eso es subestimar a la gente. Esta situación ha sido una cosa muy puntual, una necesidad mayor en una calamidad que en que está la humanidad de poder autoayudarse. El votar a favor, yo no le estoy regalando la plata, ni menos el gobierno. El votar a favor es contribuir que las personas, en vista que lamentablemente el gobierno no pudo satisfacer el 100% de necesidades, bueno, la gente se autoayuda con su propia plata. Nadie le está regalando nada porque ese es el fruto de sus ahorros. Y por último decirte, mire, yo creo que se ha sido muy injusto con el gobierno. El gobierno ha hecho cosas, ya lo ha detallado el ministro, se han hecho muchas cosas, pero lamentablemente las necesidades de la gente han sido mayores. Quizás no se ha focalizado bien donde se debería, pero yo tengo confianza que a partir de este segundo retiro que se va a aprobar, el gobierno tiene que buscar una mejor focalización en cuanto a la actitud a la gente. Luis Pardo, es un minuto, no más de un minuto por ti. Yo creo, Montserrat, que es muy importante aquí la responsabilidad, como lo dije recién. No voy a entrar en el debate si es populista o no es populista, pero yo creo que un buen político tiene que no solo leer lo que dicen las encuestas y seguir la corriente, sino que también tiene que frente a su electorado explicar las consecuencias, explicar por qué vota de una determinada manera o de otra, y no esto de repente aparecer en un lado y en otro. En eso estoy de acuerdo con el diputado Vidal, pero lo que él sugiere es que si votamos como él no vamos a ser populistas y si votamos a veces sí y a veces no, seríamos populistas. Yo creo que con ese serio ya hay que explicarle a la ciudadanía que estamos viviendo una tremenda crisis, que no va a alcanzar la plata para todas las necesidades y que tenemos por delante varios años en que vamos a retroceder considerablemente en el bienestar que habíamos alcanzado en conjunto con la sociedad. Por eso que hoy día la palabra clave creo que es responsabilidad y consecuencia, coherencia frente a quienes votan por nosotros. Ya, Pablo Vidal, el minutito de turno. El minutito. Oye, mira, si uno observa la encuesta de la última semana, todo el mundo está hablando del movimiento de los presidenciables y a mí me gustaría poner el foco en el alto rechazo que mantiene este gobierno y hacerle un llamado a atención a la gente. Entonces, ojo, no queremos seguir con un gobierno de los mismos que están ahora, pero para eso la responsabilidad también es nuestra de la oposición de construir con unidad una propuesta que de verdad nos permita no solo enfrentar la convención constitucional, sino que también el próximo gobierno y para eso necesitamos, como decía la diputada Sebulvea, propuestas, propuestas de futuro, propuestas para la descentralización, para reformar el sistema previsional, para que no haya más una salud para ricos y para pobres. Necesitamos construir esas propuestas, ofrecérselas a la gente para que haya una alternativa y me quedo con una propuesta chiquitita que es más bien administrativa y ojalá la convención constitucional no cesione en la ciudad de Santiago, sino que sea en alguna otra ciudad del país para colaborar también con la descentralización y que sea histórico que la nueva constitución de Chile se escriba en otra ciudad y no en Santiago. Gracias a los cuerdos, se nos quedó en el tintero Perú, ¿no? Se nos quedó en el tintero la situación de Perú, la situación de Sudamérica, ¿qué va a pasar? Porque muchos decían que los empresarios iban a ir a invertir a Perú, mire, mire lo que está pasando en Perú después de nuestro estallido social, una Sudamérica, ¿no es cierto?, que ya no acepta más privilegios de la élite que los gobiernan, sean estas de derecha o de izquierda. Vamos a seguir adelante, son las 12.40 y le agradecemos a nuestro panel político. Vamos a seguir adelante.